Música Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe El amor al Señor Este es la gente que alaba al Señor Hermano Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Este es la gente que alaba al Señor La mano hacia arriba, la mano hacia abajo Y cántale al Señor con todo tu corazón La mano hacia arriba, la mano hacia abajo Y cántale al Señor con todo tu corazón Recímelo, recímelo Recímelo con tu poder Cántale con todo tu corazón, mi hermana Que está así Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Que el amor al Señor con todo tu corazón Que el amor al Señor con todo tu corazón La mano hacia arriba, la mano hacia abajo Y cántale con todo tu corazón Y cántale al Señor con todo tu corazón El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Señor El Espíritu del 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 Lléname, 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 lléname Así, 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 así te alaba Dios Así, 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 así te alaba Dios Alaba yo al Padre, alaba yo al Espíritu Santo de Dios Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Alaba yo al Padre, alaba yo al Espíritu Santo de Dios Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, consuélame, consuélame, bautízame Bautízame, bautízame, bautízame Yo llego, ya llego, ya llego, ya llego Llego, 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 con su lado Llego, 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 con su lado ¡Ay, tu Dios! ¡Feliz! ¡Señor! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, señor mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Cuánto dicen a mí! Cuando dicen gloria a Dios